Reporte Hollywood estuvo presente en la premiere de la película The Hundred Foot Journey en Nueva York, la cual es estelarizada por la actriz Helen Mirren. Los productores de la cinta Oprah Winfrey y Steven Spielberg también brillaron en la alfombra roja y ahí se mostraron muy contentos de poder trabajar juntos ahora te mostramos las imágenes de que el castillo modelando en plena calle de Beverly Hills la actriz pasó varias horas en la sesión fotográfica ya que lució diversos cambios de ropa los turistas que pasaban por el lugar se quedaron impresionados con su belleza por último te mostramos un adelanto de la nueva película del director Robert Rodríguez Sin City a Dame to Kill For la cual es estelarizada por Jessica Alba, Bruce Willis, Josh Brolin y Rosario Dawson entre otros Hola, Reporte Hollywood, soy Robert Rodríguez ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!